¡Suscríbete! Entre las calles de la soledad Solo los brillan luces en la oscuridad Tristes son los días que he visto pasar Todos se sintieron en este tipo al lugar Años que se fueron y que ya no volverán Haga lo que haga, yo siempre estaré En el lugar de los que nunca más bien Haga lo que haga, yo siempre estaré En el lado equivocado, me detengo Lleve, llueve, llueve en mi corazón Nueve, mi alma solita, le a mi amor Lleve, llueve, llueve en la esquina del dolor ¡No! Lleve, llueve, llueve en mi corazón Nueve, mi alma solita, le a mi amor Nueve, llueve, llueve en la esquina del dolor ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!